hola hola chicos bienvenidos aquí nuevamente a mawa el día de hoy no les traigo un vídeo tutorial sino un unboxing y un mini review de este xiaomi redmi 12 que es el primer xiaomi que apareció o que salió a la venta este 2023 literalmente fue el primer enero del 2023 se llama redmi 12c les voy a mostrar un poquito qué trae su caja cómo es el teléfono y su especificación en este caso a simple vista en la cajita podemos darnos cuenta que este modelo es de 3 gigas de ram y de 64 gigas de almacenamiento que para hacer uso de él simplemente como un teléfono para comunicarnos y eso realmente no está tan mal también llega hasta los 6 gigas de ram o 4 gigas de ram si no me equivoco y tiene tres diferentes colores que es este purpurita este azul que es el que yo compré y uno más clarito entonces vamos a ver qué trae la caja por dentro y luego les muestro mejor el teléfono claramente lo primero que conseguimos pues es el teléfono en una bolsita bastante delicado para abrirlo pero como les digo ahorita se los muestro luego ustedes simplemente abren su cajita y a primera vista conseguimos el cargador que es como cualquier cargador para android que es el tipo c que se ve que es un poquito largo bastante y obviamente su cubito que si no me equivoco es carga rápida obviamente viene con puerto usb el manual de las especificaciones las conseguimos en esta opción tiene obviamente su llavecita para quitarle y colocarle la sim y este dispositivo es doble sim y también existe de una sola sim aquí tenemos el manual donde nos explica las especificaciones del teléfono verdad en diferentes idiomas ustedes pueden ver las precauciones como cualquier dispositivo cualquier teléfono y aquí obviamente ya lo tenemos muchísimo más detallado todas las especificaciones lo de la pantalla la batería en todos los idiomas que podemos conseguir claramente pues trae lo que trae cualquier teléfono su manual y su cargador ustedes lo pueden leer detenidamente para aprender muchísimo más el teléfono probablemente está súper interesante y viene dentro de esta opción que es donde viene el teléfono ahora sí les voy a mostrar un poquito más sobre el teléfono y cómo se ve a simple vista aquí el teléfono como les dije viene en esta bolsita nosotros lo abrimos verdad y este el color ocean blue como se pueden dar cuenta tiene estos detalles en la parte trasera esto de mente ustedes se lo pueden quitar si desean tiene sus cámaras su sensor y este sensor de huella atrás obviamente para tener nuestra contraseña aquí podemos darnos cuenta tiene un procesador media tech helio de este g85 obviamente tiene una pantalla hd de 6.7 pulgadas y además obviamente tiene el vector de huella que les dije aquí tiene una cámara dual de 50 megapíxeles con inteligencia artificial o sea toma fotos bastante buenas para hacer un android y un xiaomi y la batería es de larga duración o sea literalmente la batería puede durarles bastantes horas ya sea utilizando para algo básico entre otras opciones este papelito también se lo podemos quitar luego que ustedes aprendan sobre las especificaciones y así se ve el teléfono vamos a aprenderlo este teléfono realmente es un teléfono me atrevo a decir que de gama media un poco alta si buscas un teléfono bastante asequible ya que su presión no es tan caro oscila entre los 100 y 140 dólares dependiendo de tu país como te dije es muy bueno es totalmente actualizado el 2023 tiene android 12 emio i13 que es la última actualización de xiaomi como tal también porque acuérdense que los xiaomi tienen integrado huawei y algunas opciones de su propio sistema operativo que los hace bastante utilizantes y bastante este versátiles aquí yo nos prendió la interfaz del dispositivo obviamente como cualquier android normal lo deslizamos hacia arriba y se nos empiezan a cargar todas las aplicaciones cuando ustedes compran un dispositivo ustedes tienen que descargarlo por completo para que todo el sistema operativo pues funciona a la perfección en este caso yo no lo he utilizado por completo no lo he descargado pero así a simple vista se ve el dispositivo con y muy 13 como les dije que es la última actualización de xiaomi me he equivocado aquí podemos conseguir los ajustes de nuestro dispositivo podemos ver aquí por ejemplo en acerca del teléfono en este caso tengo que descargarlo descargar una actualización nueva pero ven aquí está la última opción de versión de xiaomi el almacenamiento que ya obviamente con las aplicaciones que trae está un poco usado pero no importa como les digo de 3 gb de ram para un teléfono normal para hacer llamadas les va a servir a la perfección pero también hay de almacenamiento más alto dependiendo obviamente del almacenamiento es que va a variar el precio entre 100 y 140 dólares pero realmente este xiaomi es bastante asequible y una muy buena opción y aparte es súper actualizado como les dije salió el 1 de enero del 2023 y bueno realmente este dispositivo es una muy buena opción si buscas un dispositivo de gama media baja realmente no algo muy 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 caro o muy que tenga muchas opciones simplemente para un teléfono normal la función básica un teléfono este lo cumple a la perfección y bueno chicos déjenme saber en los comentarios si este tipo de vídeos unboxing les gusta déjenme saber si ustedes tienen alguno ustedes tienen este teléfono qué tal les ha parecido qué tal les ha funcionado déjenme saber todos en los comentarios yo voy a empezar a usarlo y a verlo y hacer uno que otro tutorial de truquitos de opciones de xiaomi que a todos los usuarios de esta marca de teléfonos les puede servir no olviden suscribirse darme su like y obviamente activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuevos vídeos tutoriales y próximamente nuevos unboxings